Exacto, el día de ayer a las 13 horas aproximadamente recibimos una denuncia sobre un hecho de hurto de motocicleta, específicamente del local del Club Independiente, del tinglado de la cancha de Vázquez, y la víctima fue el encargado de ese local, el capataz, el señor Segundo Torales, consistente en su biciclo de la marca Kenton Tipo Bliss, 125 cilindrada, color negro, con matrícula número 228 SAE Paraguay, entonces a raíz de la denuncia nosotros impartimos la captura correspondiente a todos nuestros corresponsales para que se pueda tener en cuenta y tratar de ubicarlos, como así también coordinado con nuestros compañeros de investigaciones. ¿El mismo no poseía rastreo? Dicho biciclo no posee rastreo para el rastreo GPS. ¿Cámaras de circuito cerradas en el local? Bueno, dicho lugar no posee cámaras, pero las inmediaciones sí se tienen y estamos tratando de conseguir algunas imágenes del momento que se llevó ese biciclo. ¿El biciclo estaba estacionado entonces ahí en el lugar? Dentro del local, dentro del tinglado mismo estaba estacionado y la persona que maneja sabe dónde estaba, entonces abrió la puerta principal para apropiarse. ¿No se maneja el horario en que se pudo haber llevado? Bueno, la persona se percató a las 13 horas aproximadamente, inmediatamente llamó a la comisaría, patrulleros se fueron a verificar, posterior se presentó aquí a radicar la denuncia y sería en hora de la mañana porque dejó estacionado ahí en ese lugar su motocicleta. O sea que el paso era libre, ¿no necesitó abrir portón, puerta, esas cosas? Bueno, la puerta principal no estaba bajo llave como se dice, entonces le facilita al autor para llevarlo. Bueno, ¿alguna pista que se tenga de este hecho de los autores? Y como le manifesté, estamos haciendo las averiguaciones pertinentes, como así también de tratar de obtener las imágenes del circuito cerrado de las inmediaciones para tratar de identificarlo y tratar de aprender y por supuesto poner a disposición la justicia y lo más importante sería recuperar la motocicleta al propietario. ¿Otra novedad aquí en la jurisdicción? En el área de la comisaría primera no tenemos otra novedad resaltante, la directiva precisa de nuestro director, los controles móviles, fijos, aleatorios, sorpresivos, esas son las órdenes que estamos recibiendo para tratar de mantener el orden y prevenir algunos hechos punibles. ¿Tuvieron una temprana reunión hasta mañana? Efectivamente, fuimos convocados por nuestro jefe de prevención y seguridad y esa es la orden que estamos recibiendo, los controles para tratar de prevenir y darle la tranquilidad a nuestra gente. Está sucediendo mucho el hecho de robo de motocicletas, no solamente en esta jurisdicción, las otras comisarías también reportan lo mismo. Exacto, y muchas personas sospechadas, supuestos autores que se habían remitido a la penitenciaría nuevamente, están recuperando su libertad y no descartamos que sería nuevamente esa gente que están realizando. ¡Gracias!